Hola amigos, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con nuestro ejercicio del 14B en relación a llenado de formulario, ahora vamos al 19.39 que ya hemos visto, bueno, hemos visto en la situación siguiente, hemos visto que nos llegó un cliente ¿cierto? con años balance 2016, 2017, 2018 con sus respectivos ejercicios ¿cierto? con sus respectivos contabilidades y nosotros hicimos los ajustes de corrupción monetaria, activos fijos hicimos los activos fijos que estaban propuestos ¿cierto? que traía, aprovechamos los créditos 4% en este caso ¿cierto? aprovechamos lo que es la franquicia de depreciación acelerada, preparamos su registro, pero estos son datos contables, también en base a eso ya hemos avanzado en una parte 1 de este caso, preparamos los registros ¿cierto? año 2017 año 2018 ¿cierto? con reversos de RAIS si corresponde posteriormente hicimos los cálculos de capital propios en la parte 1, en la parte 2 vimos la confección del 1926 en tanto en el esquema como la determinación de la renta líquida que se las van a pedir y la preparación del formulario ¿cierto? están todos, están los formularios están los conceptos que vienen dados en cada uno de los está con fórmula ¿cierto? esto es más para contadores ustedes dirán, puede, pucha yo tengo bueno, ya tengo tengo un sistema, sí, pero nosotros trabajamos con Luis o con Iván también en preparar a contadores que no tienen totalmente un Excel, ¿estamos? necesitan una herramienta, necesitan algo ¿ya? hay mucha gente muy desesperada y esto si tenemos nuestra mano en el corazón hay que ayudarlo ahora, existe dentro del grupo y lo vuelvo a recalcar personas que están pidiendo cosas gratis ¿ya? estas planillas pueden descargarlas pero si ustedes quieren las planillas en original y hacer las preguntas porque hice esto y más técnica de acuerdo a un caso eso tiene un valor ahora académico ¿ya? tienes que conversarlo tanto con Luis Valencia ¿cierto? o conmigo y yo delegar a quien corresponda pero es rápido la pregunta generalmente vamos a trabajar en la noche en la respuesta y y y el valor académico el valor académico se podría estar variando entre depende del tipo de pregunta de 15.000 a 20.000 en la hora la hora académica ¿ya? pueden comprar ahora si quieren compran 5 y me llaman con la hora que quieran en la noche nos ponemos de acuerdo y trabajamos entre en Twitter en conferencias lo que quieran pongamos el color nosotros también necesitamos no estamos abusando estamos cobrando para poder financiar estos excels yo tengo contratado el OFIX ¿ya? si sé que lo estoy llorando pero es que miren las contadoras son muy 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 yo ya le he hecho como 2 o 3 contrataciones de hora y y si las contadoras son fieles son los contadores que se aprovechan del pánico ¿ah? no se puede hacer sigamos 19.39 vamos a 19.39 ya prácticamente se está haciendo solo ¿ah? yo preparé un formulario que está leyendo ¿cierto? está leyendo está leyendo desde el registro y vamos a hacer primero el registro año 2017 año 2017 AT 2018 vamos a ver si lo está leyendo el año 2018 yo le dije los códigos acá abajito están todos los códigos para que ustedes vayan ahí ¿está? no le hice una tabla porque si no hay mucho lío y no quiero meterme más allá de parte con el código 100 la apertura de RAI la RAI vuelvo a repetir para base de solamente para efectos de la disponibilidad de retiro no es que esté duplicándose con este valor este valor es un mero es un dato estimativo sino que lo que lo válido acá es el crédito el reajuste que es código 101 validemos porque no quiero código 101 perfecto los códigos son importantes acá hacemos uno bien y el otro se hace solo código 101 cierto se agrega posteriormente tiene el código ah todo esto es lo vamos a hacer con fecha inicio estamos trabajando con un ejercicio 2016 2017 el 2018 pasa a ser 2017 ahí está todo esto nosotros lo hicimos con fecha 31 diciembre de 2017 estamos ahí este es un ejercicio del servicio que yo lo adapté pues tenemos ingresos del código 102 código 102 retiros no es código 102 ese key son los 6 millones en el registro los 6 millones ah el reverso cuando ya no ocupan el ingreso el RAID del año 2016 al 17 lo tienen que reversar para que ingrese el nuevo capital propio entonces código 102 remesas no aquí es código 103 entonces código 102 lo vamos a dejar igual por si es que alguien tiene por ahí lo dejamos acá y vamos a través del registro yo lo podría hacer con ya lo podría hacer con con fórmula pero ya va a demorar mucho ya código 106 diferencia positiva definición del dedán perfecto y posteriormente ingresa el código 105 generado por la empresa por concepto de RAID mi vecino ahí está cerramos la puerta le pasa el caso al perro va a hacer un ajuste cierto o no los antinimalistas no me ataquen pero la gente enferma si el vecino está durmiendo y uno está trabajando también tenemos que hacer la comprobación renta afecta impuesto global complementario 71 queda el saldo cierto diferencia de edad quedan los 929 perfecto entra entra el crédito con derecho a restitución con derecho a devolución sujeto a restitución aquí estamos ya y entra del año anterior con derecho a devolución 1.480.000 actualizado y el dedán perdón y el estudo está perfecto cuadro vamos a trabajar más en el 2018 que lo vamos a llenar más este se hizo solo vamos a arrastrar con todo está bueno está bueno le gustó así boom ahí está entonces acá vamos a bajar aquí estaría el año 2018 esto lo vamos a hacer completito porque lo saltó porque ya estaba hecho 2018 las fórmulas van copiando siempre lleven el esquema dejen el registro cuando vayan trabajando con estos años dejen el registro en la misma hoja Excel cosa que cualquier revisión de años anteriores esté todo enlazado no sean desordenados porque si no se van a complicar inicio ya archivo reemplazar ahora cambio el 2017 por 2018 reemplazar todos perfecto y aquí empezamos a trabajar con el vamos saldo iniciales de registro array vamos ahora al proceso 2 del año que viene vamos a ver saldo iniciales este no es como el RAT el RAT entra corregido no se no está la diferencia entra acá vamos a ver si copiar tiro entra el de DAN perfecto no tengo más entra con el crédito a ver si está en la misma posición si está en la misma posición certificado me va a copiar las mismas posiciones no no está en la misma posición con derecho y aquí se me cambió ahí se cambió uno ya se conoce su su registro un millón y tanto cuatro millones ahí sí perfecto ¿tienen corrección monetaria? sí tienen corrección monetaria el saldo anterior donde está la corrección monetaria acá en el registro ¿cierto? ahí está la corrección monetaria el stup está un poquito más al lado esta es la corrección más larga ¿está? después código 102 ¿hay retiro? no tengo retiro ¿tengo reversa de RAID? sí tengo reversa de RAID pero esto en el registro me sale negativo lo voy a traer y lo reverso negativo 106 ¿hay diferencia de depreciación acelerada? sí ¿cuánto tengo? ¿cuánto tengo en registro de depreciación acelerada? acá del de DAN perfecto ¿tengo código 107? ¿renta exenta? no tengo renta exenta alguien por ahí estaba pegándome bolona la renta exenta era como un FUD sin crédito ya esto no existe aquí renta exenta es aquella renta que yo no sé yo soy atribuido y estoy sobre una empresa atribuida entonces ellos atribuyen cuando yo retiro físicamente el plata hacia mí esa renta ya tributó por lo tanto yo la tengo que llevar a alguna posición que me permita ¿cierto? que me permita no volver a tributar por esa plata ¿ya? no se pongan a chamullar ya la tengo cachado ¿cierto? código 107 después tengo ¿qué más? código 107 renta no tengo siempre hay que irse enlazando con el registro tengo acá hasta acá entonces ingresa el código 105 código 105 rentas valor 105 no lo tenía arriba no me equivoqué aquí ¿dónde entró? ahí está el código 105 ¿por qué no me saltó en el otro? interesante son cosas que pasan sí me muero en varias planillas no soy cego me gusta estudiar ¿no? chiquillo me gusta estudiar yo igual no lo digo de repente uno se con tanta cosa porque los mismos fiscalizadores lo dicen hay mucho y que un fiscalizador con mucho conocimiento puede tampoco no tenerlo estamos en un mundo en un mundo en que las cosas hay que estudiarlas pero hay gente que sabe que no está soltando ya y eso es feo 105 criticar también es bueno yo he visto criticar y código 300 entre la silla y el asiento ¿cierto? el error código 300 no está bien ¿qué me está pasando aquí? código 300 código 300 ¿qué dice el código 300? imputación no está mal no es el código 300 impuesto a la renta es el código 300 y está arriba 300 también a ver a ver a ver 300 imputación del crédito asociado al inciso 21 provisional ahí hay el código 300 es código 300 300 no ese no es ¿dónde está? ¿por qué no me está tomando el primero? supongo que acá ya estaba ¿no? ya puede 108 me cayó eso no es el código 108 el código 108 ya vemos aquí es donde una valida ven crédito correspondiente ah 108 no este está mal código 108 ¿ven? como dijo don Enrique Ardunate como dijo don Enrique Ardunate ¿cierto? se caen los aviones Luis me dijo yo le dije cometió un error yo le dije entonces se caen los aviones pero don Enrique me dice revís pero no queda nadie en vivo pónganle color chiquillo pónganle color revisemos acá queda ahora esto está sumando uy aquí vamos a tener que hacer todas las fórmulas de nuevo no se cambiaron las fórmulas que raro dijo dijo más 1 más 2 más no menos reverso más el agregado 154 le diga el nuevo raíz más 1 más 2 más 3 perfecto ahí me está cuadrando el crédito es más 1 más 2 más 3 no hay no hay aplicación de de retiros más 1 más 2 perfecto más 1 más perdón aquí me equivoqué 36 ¿qué pasa anda ahí? ya sí sé ¿qué me está diciendo? 21 ¿cierto? ahí sí 21 más 1 más 2 más 3 perfecto más 2 más 1 más 2 ahí estaría el formulario ya vamos a revisar no dejarle ahí para la ventana para que ustedes puedan revisar formulario formularios tasa efectiva del foot 6 decimales perfecto 154 2 38 152 y 4 8 36 perfecto ahí estaría ese famoso formulario 19 39 los dos para el año 2017 y año 2018 ya están hechos completos está bonito está bonito esta cosa está quedando bonito bueno el 1941 esta sociedad no estuvo afecto a cierto a retiros de dividendo porque una sociedad anónima cierto por lo tanto no está la obligación de preparar no le va a saltar de armar el 1941 porque no lo hicimos en los registros ya no lo registramos en el 1939 ni en el registro de renta empresarial el 14B tampoco tenemos la obligación de preparar el certificado podríamos hacer un ejemplo lo vamos a hacer pero eso tiene otro tiempo chiquillo este formulario vale oro ya ahí lo voy a hacer como preparar y voy a pasar los archivos ya cuídense y pórtense bien Luis Villagra con una educación gratuita